Los allanamientos se realizaron en Barranca, El Roble y Chómez de Punta Arenas, donde detuvieron a los dos policías de Fuerza Pública. De acuerdo con el director de Loicota, Walter Espinosa, ellos dos junto con otra mujer policía de la Fuerza Pública detenida previamente, realizaron un control en carretera con el objetivo de parar el vehículo donde iba la víctima. Al detenerlo llegaron otras personas que se llevaron a la persona donde le dispararon y golpearon. Y el día de hoy detuvimos a dos oficiales más de Fuerza Pública, uno de apellido Delgado Matarrita y el otro de apellido Fernández Mora. Ellos junto con Arias Mora habían participado o intervinieron de manera directa en el abordaje de la víctima y en su privación de libertad, toda vez que ellos propiciaron que cuando él se desplazaba en su vehículo por el local detuviera el paso, detuviera el tránsito y que esa circunstancia fuese aprovechada por otros sujetos que abordaron el automotor y trasladaron a la víctima al sector de la Zagala. Los policías son de apellidos Delgado Matarrita y Fernández Mora, sospechosos de intento de homicidio y secuestro. Además, la policía judicial detuvo a otro sujeto quien al parecer participó en la golpiza y en la tentativa de homicidio del hombre.